Te caí una salchicha completa a la garganta, güey, para un video. Ay, sí, para un video. Ajá, sí. ¿Y estabas maquillada? No, pues no me estaba maquillada. Pero es que hoy, o sea, hoy no tengo ganas de maquillarme. Pues deberías hacerlo porque te ves más guapa cuando estás maquillada. ¿Otra vez? ¿Y el patriarca? A ver, sí, sí, no, no sé, o sea, ¿por qué si quieres? No, pero no, ¿por qué? ¿Tú qué? ¿Tú estás allá atrás? ¿Por qué te pones en ese pan? O sea, si no tomo y no me maquillo. Porque las otras veces sí lo has hecho. No sé por qué hoy has decidido, ¿no? Pues es que hoy tenemos un invitado que el productor ni siquiera nos avisó más que llegó en este momento. Bueno, luego voy con él también, porque la meta es eso también. Yo no sabía y también me acaban de cancelar Domingo Aceves y yo no sé qué vaya a pasar mañana. O sea, ¿no va a venir? No, mañana no vamos a tener Domingo Aceves. Ah, todo va encrechendo, ¿no? Sí, pero no es mi culpa que el productor nos haya traído un invitado que no teníamos ni puta idea quién era. Entonces no te tienes que poner en ese plan conmigo. No, tranquila, tampoco le hables hasta aquí enfrente a este güey. No, ya sé, y o sea, y no pasa nada, pero te estás poniendo en un plan en el que como no tengo maquillaje... Pero si ya sabes cómo trabajamos... No, neta, es que esto es en serio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí? A ver, si ya saben... Si ya sabemos cómo lo estamos haciendo, no entiendo por qué hoy va a ser una excepción. O sea, nada más porque no me estoy pintando. Sí, 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 y no entiendo por qué me tengo que ridiculizar enfrente de un invitado, ¿ok? Pues es que no es ridiculizar, es nuestro trabajo, es en lo que estamos trabajando y si no te late... ¿A qué? Si no me late, ¿qué? Pues ponemos a otro güey. Sí, aquí a un Don Diego, ¿no? No mames. Pues aunque me dé hueva. Mira, güey, luego hablamos. Mira, chíngate tu chupito y vamos a hacer el podcast ya. All right. Ok. ¿Por qué te ríes? Pues porque ni modo que llore, güey, o sea, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? O sea, hoy estás de un humor súper gay raro. Súper gay raro. Estás grabando, ¿verdad? Es lo bueno. No es un gay amigable, es un gay raro. De esos gays así, tipo... Estoy en mi mes. ¿Me dejas? Yo acabo de terminar, entonces yo sería la que debería estar más molesta porque mi útero se está encogiendo de nuevo. Y no tuve nadie que me sacara el aceite. No hay pedo, te metemos un puño y ya lo abrimos ya. O sea, lo expandimos ya, no hay pedo ya. No mames, yo no estoy en ese plan. Puño, dos puños ya. O sea, eso es lo de menos. ¿Ya? Están de buenas. Hoy están de buenas. Hoy están de buenas. Neto, ¿a quién es este güey? Ya, bueno, a ver, perdón, mío. Esto que acabas de ver fue una pequeña interpretación porque es una broma para saber de qué forma actuabas tú en cuanto nos vieras a nosotros pelear. Ajá. Así funcionan las bromas. Así funcionan las bromas. Así funcionan las bromas. ¿Qué? ¿Qué? Yo me estaba creyendo. O sea, aunque me la creyera me da risa, ¿no? O sea... O sea, en tu casa no... O sea, en tu casa tu papá no puteaba a tu mamá, ¿o qué? Pues, ¿sabes qué? Obviamente sí. Así no... Tiene que ser, pues, es familia mexicana, ¿no? Sí, claro. A menos que sea hijo de gente blanca, pero pues no es el caso, ¿no? También, claro. ¿Qué se siente ser de familia morena? Está de huevos, manita, está chido porque... Bueno, mi papá no era moreno, pero mi mamá sí. Entonces, tener los dos genes... Ay, qué mal que te tocó esta lotería ahí. Ay, no, la perdiste. La perdiste. Oye, dicen que los morenos la tienen grande. Cuéntanos un poco de eso. Ajá, dicen eso, dicen eso. Pues, fíjate que... Prietita. En general, no creo que sea una regla, pero pues hay unos que... La tiene chiquita. No, 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 estamos... Quiero decir que no es una regla, quiero decir que... Yo quiero saber primero antecedentes genéticos. ¿Papá de dónde es? ¿Mamá de dónde es? Los dos eran de Ciudad de México. Ah, pito chico, entonces. Ok. Porque estaba esperando que dijeras, no sé, mi papá de... África, ¿no? Ajá, entonces decimos... Ah, ah. Ok, alright. No, pues sí. Pero pues no... Pues no, no me siento avergonzado, me defiendo, me defiendo. Me defiendo. Nunca se han quejado. Gente decente, ya sabes que... Circunciso o no circunciso. Hay que saber hacer la chamba. Importantísimo. Este, sí, 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 tengo circuncisión. Ya, entonces, a ver, ¿qué edad tienes? Porque sí me interesa este punto. Punto a favor, punto a favor. Veintisiete. Veintisiete. Este mes cumplo veintiocho. ¿Cuándo? Ojalá fueras veintisiete. El veinticinco, ya, a nada, estoy a nada. Veinticinco de junio. Yo estoy a nada, digo, a nada también de... De en un mes cumplir, este... O sea, él, edad. Él ya es, o sea, ya no es de los que demandan. Ya va a cumplir veintiocho. Son diez años más después de los dieciocho. Ajá. Ajá. Entonces, ya estás por cumplir años. Veintiocho. ¿El veinticinco de este mes? Veinticinco de este mes. No, pues ya, ahorita festejamos de una vez. ¿Qué quieres? Un trío. Va, te lo doy. Yo y otro. Es que sí tenía muchas ganas, pero pues hoy no vengo con tanto ánimo. Te damos una bañada rápida, no te preocupes. Aquí tenemos este chapú. No, no te preocupes, ya comí, ya comí. Fíjate que ahorita buen provecho. No, ahorita te sacamos la comida para que ya no haya problema y no haya batidillo y así, porque la lubricaca, como dijo Ana Julia, ya no está chida. La lubricaca. No está chida. No. Entonces, te dejamos limpio, así como cuando le das de comer pura avena a los caracoles para hacerlos escargot, así preparado, ya sabes, así, te los tragas y sin mierda, así. Ok. Ahorita te limpiamos. Ok. Bien limpiecito. Bien limpiecito. Un poco de gráfico, ¿no? Un poco de gráfico. Oye, bio, yo. La gráfica. La gráfica. ¿Qué te parece? Bueno, estábamos platicando allá afuera antes de entrar a podcast acerca de qué es lo que tú haces. Tú usualmente vas a casas abandonadas, ¿no? Y a esos rituales como de. Oye, me llegó un olor a pedo. Sí, alguien pisó popó. Seguramente fui yo, o sea. ¿Alguien pisó popó? No mames, me llegó un olor a pedo durísimo, ¿eh? No, yo no me estoy pedroiendo. Desde hace rato me llegó el olor a pedo. Es que Junior, ahí está. Mmm, manche. Sí, es Junior. Piso el pedo de la popó. ¿Aquí se ve? Aquí se ve. Sí hay popó. Ahí está la llanta, es claro. Ahí está, ahí está. ¿Otra vez? Otra vez. No, manche. Discúlpanos, amigo. No hay pedo. Perdón, no hay pedo. Discúlpanos. Simplemente me llegó el olor, pero tampoco es como de, ay, ya me voy. Discúlpame, porque el olor a mierda me pone bien cachondo. Y entonces, yo, la neta es que quisiera saber, eh, ¿qué otra cosa además de la mierda te gusta? Pues fíjate que no soy fan, ¿eh? No soy tan fan, no soy tan fan. Qué mal. Qué triste. Me considero 100% heterosexual, racista, este, clasista. ¿Racista y clasista? Racista, clasista, homofóbico. Todo lo que un panista podría representar, ¿no? Es panista. Aquí hay algo más porque Malfred es morenista. Aquí algo está mal. Se nos cambiaron los switches. Todo lo que dije panista le brillaron los ojos, dijo, ay, viste los míos. Me maman los panistas. Con apellidos rimbombantes. Eres artista, eh, urbano. Tatuajero. Sí, sí. Sí, se podría decir, sí, claro. Tenemos ganas de hacernos unos tatuajes. ¿Qué te ha ido? De tus besos llevo en todo mi cuerpo. Así. Ok. Sí, estaría bien. Estaría bien. Nada más hay que sacar el molde y ya lo hacemos. A ver, muérdale aquí, para el molde. Muelde. Muelde, para que quede el molde. Ese rato también, este, Orlando me preguntó que si yo hacía parkour. Para nada. ¿Qué hizo Orlando? Yo no soy bueno. ¡Nuestro productor! ¡Saludos! Por él estoy aquí. Y por él vas a perder. Se supone que la próxima semana... ¡Tambores! ¡Tambores! Voy a tener... Nos tienes que acordar qué fotos tenemos que mandarte del podcast pasado. ¿Vas a tener coito? No sé todavía. No sé. A ver, mago, brujo, léanos las cartas o algo así. Sí, eso es lo que iba a decir la mamada del tarot, todo eso, ¿no? Por eso dices, ¿por qué viste tú? Porque sí tenemos cartas, ¿eh? No, no, lo vi porque hemos hablado con nuestros artistas. ¿Yakul dijiste? Hemos hablado con los artistas y ya tengo un fan, un fane por ahí que anda... Igual Don Diego ya tiene un fane. Que quiere ver tu chayote. Sí, mi corpus crispy. Entonces, todos me dicen que estoy enferma porque se parece a mi hermano. ¿Podemos poner una foto de mi hermano ahí? Una foto de mi hermano. ¿De tu hermano a tu ano? Mi hermano. La letra mía no está fea y mi hermano está muy guapo. Ay, tu hermano está lindo. Sí, es muy guapo. Sí, está lindo. ¿Está mi tu ano? No, no sé. Ya me lo has visto. Ya me lo has enseñado un montón de veces. ¿Te acuerdas? ¿Hasta un día me enseñaste que tenías dos? No, la otra es una vagina. No, el otro que... ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Ya te he visto. Su muecha. Sí, es que ella es muy diversa. O sea, ella es súper sexosa. Entonces, ha intentado tener dos sanos para tener doble placer. Doble placer. Pues, claro. No, triple placer. De lo bueno, lo mejor. Sí, en vez de... O sea, yo sí necesito así como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, 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 claro. Sí, ahí como tú la ves deliciada. Sí, la depravación. Sí, la depravación total. Sí, sí, sí. Y dices, pendeja no es. Y asexual menos, ¿no? No, asexual menos. ¿Tú eres asexual? ¿Eres asexual? No. ¿No? Y entonces no quito mucho del sexo, pero este... Pues, me considero una persona que busca un vínculo. O sea... O sea, tienes que tener un vínculo para tener sexo. Con un culo. Sí. ¿Un vínculo? Un vínculo con un culo, claro. Bueno, porque sí, realmente este aspecto como de el sexo liberal con gente desconocida se me hace una cosa muy peligrosa y que yo no lo disfruto realmente. Lo he hecho, sí. Conexión, claro, sí, claro. No, no es nada más así de me meto un baño y me cojo un güey. Oh, sí, también a veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, yo nunca lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho? Sí, 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 sí. No mames, ¿cuántas veces va al fresa? Poquitas, poquitas, poquitas. ¿Cuántos desconocidos te has escogido? Me gusta. Esta respuesta será contestada la próxima ocasión. Ok, bueno, eso ya... Pero, por ejemplo, tú ya no eres un desconocido. Ya platicamos un poco. Ya entrarías en una sección de personas conocidas. Ya hay un vínculo. Ya sabemos que te gusta hacer parkour, que haces tatuajes, que buscas casas abandonadas para pintar. Para coger. Ya, eso es suficiente, ¿no? Vámonos, vámonos. Sí, ya. Crudo, directo. Crudo. Queremos saber acerca de tus historias de fantasmas. Bueno, de las historias de fantasmas, yo, la verdad, es muy gracioso porque nunca he tenido como que esta intención de verlos. O sea, yo siempre... O sea, se te aparecen. Pues no es que se me aparezcan, sino que han sido situaciones muy específicas en las que me pasan cosas raras. Cuéntanos una. Pues... A mí me han pasado cosas chistosas porque... No lo estoy pensando. O sea, yo de niño me gustaba mucho ver películas de fantasmas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado el terror. Y... Siempre fui muy miedoso. Siempre fui de que... Ponían la del exorcista y yo prefería irme, ¿no? Salirme del cuarto. O ponían de fantasmas y yo me iba. Pero... Pues hubo un momento en el que yo empecé a quitarme el miedo, que fue cuando empezaba a salir a pintar y todo. Y pues sales en la noche, entonces pasas por lugares muy oscuros y de repente sientes las vibras. Sientes... Cosas raras. Pero un día yo estaba en mi cuarto, en mi cama, queriendo dormir, escuchando música, con los audífonos, con los ojos cerrados, con la luz apagada. Y este... Pues estaba como... ¿Qué serán? Eran... Diez minutos así, escuchando música. Está entrando como que un exorcismo. Y de repente... ¡Cógeme! ¡Cógeme! Ese güey... Bueno, y entonces... No me dijo cógeme el fantasma, pero... Abrí los ojos... Y al lado de mí había una mujer. O sea, se veía... Como la silueta de una mujer. Así... Viéndome, parada, con los ojos abiertos. Así como él, así. Pero... Estaba al lado de mí, parada, y yo estaba acostada. Entonces, me quedé así de... No mames, ¿qué pedo con eso? ¿No? Pero, pues, me quedé en shock. Entonces, como que al momento que me quedé en shock, así... Digo, no mames, pues... Voy a... No sé, como que por instinto la intenté tocar. Entonces, mientras la estaba queriendo tocar... Enfermo, ¿no? Se empezaba a desaparecer. Se empezaba a ir desapareciendo. Y me quedé como que... ¿Qué pedo con esto? ¿No? Y prendí la luz y pues no había nadie. Entonces, esa es de las experiencias que yo digo... No me lo estaba buscando. No había hecho ni un ritual. Ni estaba como que pensando en esas cosas. Simplemente pasó. Entonces, pues, yo lo considero una experiencia paranormal de las que he vivido. Pero... No es de las únicas. Porque también... ¿Y esto de los hongos es cuando empezó el consumo? Ay, no es cierto. En 2015, cuando yo tenía 15 años. No, no. Ok, ok. Es... Esa experiencia... Siempre que la cuento, mucha gente no me cree. Me dicen... No, pues es que a lo mejor este... Estabas fumado, igual me dicen, ¿no? Eran buenos hongos. Estabas drogado, ¿no? Pero es cagado porque realmente, pues, yo sí me he drogado, sí he fumado, sí he ingerido hongos. Pero nunca han sido en esas experiencias que yo vea esas cosas. O sea... Si me dijeras que no, pues, no te creo. Pues, claro que sí, mano. Oye, ¿y qué ves cuando ingieres hongos? Yo he querido hacer hongos, pero la neta me ha dado mucho pavor. Hazlo. Hazlo. ¿Has querido hacer hongos? O sea, cultivarlos. No, que comer... Habla bien, carajo. ¿Cómo se dice? Es que no sé cómo se diga. Sí, hacer hongos. Es hacer hongos. Ah, no sé. Como quieras. Tú deja que hable como quieras. Sí, perdóname. Es que estoy molesto porque no te arreglaste. Pero, a ver, ¿pumas, marihuana? No. Es que primero deberías hacer eso. Es que no, no, o sea, nunca me ha gustado, de hecho, así, le he intentado así como que una, dos, y bye. Así, knockout. ¿Siempre? ¿Te das sueño? No te pone incómoda. No, solo mucho sueño y me duermo. La última vez un chico que hacía parkour también, este, llegó con unos pastelitos. Él vendía en Tepoztlán pastelitos. Y me dio una galleta. Yo no sabía que tenía una galleta de chocolate. Sí, me la tragué toda. Duré toda, así, desde las 12 del día hasta las 6 de la mañana del otro día dormida. Las pinches ruedas en duermas. Sin poderme parar. O sea, no, no, o sea, no, dormida. No me podía ni parar. O sea, el hecho es que hasta... Hijo de la chinga. Ay, ¿por qué? Me paré. Lo más ves. Corrí un chingo. De la cama. Yo también lo pensé, pero no. Me metí un maratón. Gané. No me podía parar de la cama. 15 kilómetros. Sin agua, güey. Y regresé, ¿no? Y me volví a sentar. Me eché un litro de aceite y ya me fui a dormir. No podía pararme de la cama. Entonces, estuvo muy cabrón. Me dio tantísimo sueño y fue tan horrible. Duré de las 12 del día hasta las 6 de la mañana del otro día así dormida. Sí, es que también... Bueno, yo lo considero como que todavía tienes una resistencia. Porque tu cuerpo a veces tiene resistencia. Y también, pues, obviamente no es bueno recomendar el consumo. Pero yo sí te lo recomiendo si quieres probar los hongos. Porque los hongos son un poquito más fuertes. Entonces, también creo que deberías de probar a lo mejor un par de veces más la marihuana. Hasta que sientas un efecto que sea más psicotrópico que de nada más dormir. ¿Por qué? Porque te va a preparar para lo que sigue en el aspecto mental. ¿Por qué? Porque los hongos lo que hacen es que te generan una turbulencia emocional. Entonces, exacto. Te pones como... ¿Tú sabes, has hecho hongos? ¿Has probado LSD? Es muy parecido al LSD. Pues tampoco lo he probado. Ay, están padres, están padres. Sí, están padres. No, pues no. Es fuerte, es fuerte. Pero lo que hace, pues... Hasta las ruedas se te van a derretir, amiga. Es que te hace ver cosas que a lo mejor en un estado mental normal no percibirías. Y te ayuda a recapacitar muchas situaciones de tu vida. Y realmente sí es muy recomendable para personas que sufren incluso de alcoholismo o de trastornos de la personalidad o de Parkinson. Bueno, por ejemplo, se ha demostrado... ¿El LSD? El LSD y los hongos se ha demostrado que generan una reconexión neuronal y que cuando tienes problemas de salud muy fuertes te ayudan a subsanarlo. Por ejemplo, en personas que tienen Parkinson, con LSD se reducen los síntomas de manera significativa. Igual que con la marihuana, ¿no? Pero tener un hijo que te estacione chingón en el auto debe ser algo bien, ¿no? O sea, un Parkinson debe ser increíble. ¡No mames! Yo quisiera que no sea pendejo, así que estaciónalo bien, cabrón. Está buena, está buena. Mi zona estaciona. ¡Parkinson! Sí, güey, no, mames. Debe estar chulísimo. ¿Tú fumas marihuana también? No, mi amigo, no, no, no. Yo lo único que me meto son los dedos o algo así. Sí, no, sanos. Lo más es ponernos alcoholizados. Sí, lo intenté muchas veces fumar y todo, pero no es lo mío porque igual me mandaba a dormir. Nadie abusaba de mí sexualmente. Era una pendejada, un desperdicio. Yo estaba dispuesto ahí. O sea, tú puro mamar culo y pistear. No, de hecho le gusta más chupar pata que mamar culo. También. Ok. Yo no sé por qué la gente tiene mucho este fetiche con las patas. Pero tiene que ser pie bonito, ¿no? O sea, tampoco un pie y todo. Pie griego, ¿no? Pie griego. ¿Cuál es un pie griego? Prefiero un yogurt griego que un pie griego. No, mames, nada. El que tiene el dedo, el que está al lado del pulgar, que lo tiene más largo que el pulgar. ¡Ay, qué asco! Se ve como que así. Es como si el pie te estuviera haciendo así. Sí, sí, sí. Me la chupa. Ay, no, güey. Está cagado. No, no, el gordo tiene que ir más arriba. O sea, para que a mí me prenda un pie tiene que estar bonitito. Porque es un pie bonito. Exacto. No cualquier puto tamal de pie. Que es un pie bonito. Ahora, también si no carga polvorón. Los míos, por ejemplo. Sí, pero tú no te estás chupando la pata a diario. Porque no puedo, carajo. Si no. Pues es que me estás empezando a checar un poco más tu flexibilidad, man. Ay, no. O sea, porque yo sí me alcanzo. Tú porque ya eres de goma, de la cintura para abajo, güey. Sí, yo sí me alcanzo mi dedo. Eres de goma. Oye, cuéntanos otra experiencia paranormal que hayas tenido. O para pararla. Ajá. También. O para parártela. Para pararla. Pues así, ahorita que me acuerde, pues... En una ocasión, con unos amigos, nos metimos a la casa que se regala. Ay, me hubieran invitado, carajo. Sí. La que está en Palmira, que ya fue cerrada por... ¿Quién la cerró? Caminos y Puentes Federales la cerró porque hubo una persona que estaba planeando una fiesta. Una fiestota ahí, güey. Y la cerraron. Hubiera estado chido. Bueno, quién sabe. ¿Qué? ¿Ir? ¿La fiesta? La fiesta. Pero se puede hacer en muchos lugares. Y solamente la querían hacer ahí para llamar la atención. Y al final lo que hicieron fue dejar sin hogar a gente que de por sí no tenía un hogar muy chido, ¿no? Pero hay más casas abandonadas. Sí, es lo bueno. Yo apenas vi unos niños salir de las palmas de una coladera y dije, ¡ay, güey! Ah, yo pensé que de unas palmas. Nomos, pero eran niños. Sí, también hay niños en las calles. Por eso cuando los vean si pueden pasarles algo de dinero o algo de comer, pues si pueden apoyarlos estaría muy bien. Porque si hay mucha gente con mucha necesidad, ¿no? Los del PAN no hacemos eso. Yo soy morena. Ay, sí, perdón. No, pero sale tu espíritu clasista, homofóbico, racista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo siento. Bueno, en esa casa... Ajá, en la que se regala. Yo la primera vez que fui fue por el 2012 y se sentía una aura, como una vibra, como de que te estaban observando cuando estabas ahí. Y no estaba tan rayada. Pero haz de cuenta que era una casa, todavía está, y de hecho ya la volvieron a habitar, nada más que abrieron de un lado, nada más una puerta. Rompieron los tabiques que pusieron. Y este... Es una casa de cinco pisos, pero aparte del lado hacia abajo de la barranca, hay otras habitaciones contiguas y otra casita más abajo. Otras dos casas más abajo. Y ahí hay unas gárgolas en las paredes. Se ven bien chidas. Mucha gente las confunde con demonios, pero... Las gárgolas son una cosa distinta, claro. Son protectores, son protectores. Pero yo cuando entré ahí, me encontré un como ritual satánico que estaban haciendo, estaba... Era una cruz, así como de... Bueno, no, era un círculo de cenizas con ropa quemada y fotos. Y un pentagrama negro así de cenizas en ese cuarto. Me han invitado para quemar ahí la foto de mi ex, carajo. Sí, carajo. Y dicen que no toques las cosas. Yo toqué todo y nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Y ya, este... Un día que fui en la noche con unos amigos, escuchamos una niña que nos habló atrás de nosotros, en nuestras espaldas. Fue muy chistoso porque sí veníamos con esa intención, ¿me entiendes? De que los asustaran. Y sí nos asustaron, pero... ¿Pero qué les dijo? Nada más escuchó como un susurro, como que algo nos quería decir... ¿De quién es esta espalda? Ándale, ¿de quién es este culo? No sé. Pero el pedo fue que cuando habló, pues todos nos dio culo y nos echamos a correr y ya, nos fuimos. Ay, se hubieran quedado, tal vez se hubieran quedado. Sí, a lo mejor sí. Oye, y en tus viajes de Didi, porque me comentaba también nuestro productor. Síguele. Ah, sí, sí, sí. Sí, en tus viajes de Didi. Jorge nos comentaba también nuestro productor que también manejas un Didi. No, yo uso mucho Didi. ¿Por qué? De bueno. Ay, yo ya le iba a decir que cómo podíamos localizarlo también. Ajá. No, pero si quieren el teléfono de un taxista, yo tengo un amigo que es chofer. No, pues es el tuyo. No, yo no soy chofer, no, yo no. Yo me vengo muy seguido. Pero haces parkour, entonces estaría aquí. No, no hago parkour. Qué padre. Enseñarás a hacer parkour con la tía. No hago parkour, pero tengo amigos que hacen parkour también y te pueden enseñar. Ay, qué chingada. A ver, pues. Yo no hago parkour. Oye, pero entonces lo de Tarot sí o no son guapos. Sí, sí son guapos, te lo presento, te lo presento. Ok, vamos a ver, entonces. Iner, Iner, te lo presento. Ay, no, ya conozco a Iner. Ah, no, entonces no te lo presento. Es que es Cuernavaca, Pueblo Chico, Infierno Grande. Iner fue esposo de una amiga de nosotros, Sitla. Sitla, la contorsionista también. No, es imposible. Es imposible. Aquí hay códigos. Yo no puedo salir con nadie que haya salido con una amiga o con una amiga. Órale, va, perfecto. Va. Tú no has salido con nadie que sea mi amiga. No, pues no. Pues no. No, pero además a mí no me gusta salir con la gente. Pues ahí está. Soy vinculero yo. Mujeres, pues. Bueno, con la gente en general. Pero cuando tú quieras, tú y yo podemos salir, ¿eh? No hay pedazo. Pues, o sea, estaría padre que me eches ahí una lectura de los pisos de mi casa. Pues nunca se sabe, ¿no? No, que te vaya a rayar la pared. Lectura de los pisos de mi casa. De la barda de mi casa a la otra y así. Porque hago parkour, ¿no? Puedes brincar de su cuarto al cuarto del vecino. Ajá. Estaría bien padre. Y te tomo unas fotos conceptuales. Desnudo. Yo. Bueno, a ver. Es correcto. Tú también. Cuéntame más. Yo quiero saber más de historias de terror. Es que este programa estaba dedicado al terror. Pero. Pero ya no. ¿O por qué lo dices? O sea. Sí, para saber más historias de terror. A ver qué más te ha pasado así de. Pero ya culero. O sea, que. Ajá. Que digas, me cagué. O sea. Ah. Pues. Ahorita en esta semana, por ejemplo. No me ha pasado nada así que tenga que ver con eso. No, pero queremos que te haya pasado. O sea. No. O sea, no me ha pasado nada de eso. Pero he soñado cosas que son muy culeras. Por ejemplo, estaba. Apenas soñé que me estaban persiguiendo y que me querían matar. Y me desperté. Y eran como las 3 de la mañana, más o menos. Culerísimo. Dicen, dicen que cuando te despiertas a las 3 de la mañana es porque hay un ente que está queriendo. Cogerte. Ajá, los sucubos o los incubos. Que son estas, que en esencia lo que quieren es montar tu cuerpo, ¿no? Yo siempre duermo desnudo para ver si el cabrón está ahí. Yo también. No mames. Ya son las 4, cabrón. No mames. ¿A qué no vas a llegar? Yo también me duermo en cuerda todo el tiempo. O sea. Dicen que no hay que hacerlo por el tema de los temblores. Ay, güey, no mames. Pero de todas formas yo no puedo salir corriendo, ¿estás de acuerdo? O sea. No, no. Tú sabes eso, sí. Puedo dormirme. Esto es la guerra, no mames. Pecho tierra, sí. Puedo dormirme. Bueno, ahorita recordando, sí me pasó una vez que estaba en mi cuarto acostado, viendo el cel. Y enfrente de mi cuarto. Eso es masturbación. No, tú síguelo. No me la estaba jalando, pero estaba en mi cuarto, viendo el phone, sin agarrarme el cheto, y hace cuenta que enfrente está el lavabo. Y entonces hay un foco y yo estaba en mi cuarto con la luz apagada y el foco empieza como que a hacer como que se empieza a apagar, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que estamos de afuera y hay un foco así. Ándale. No, ese es un foco. Ok. Está el foco así. Focco. Focco. Y en mi casa, pues, es de dos pisos. Entonces, yo estaba en el segundo piso y está arriba el techo y hay unas escaleras de metal. O sea, así como el foco. ¡Oh, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ay! Justo así. Ajá. Lo traes. Ajá, justo así. Y este. Sí, o como que algo está pasando. No mamen. Qué loco, ¿eh? Ya los quemamos. Está raro, ¿eh? Trajiste demonios. ¿Te siguen los demonios? No se me han aparecido. No, que vengan contigo. O sea, tú no sabes, pero a lo mejor están aquí. Es que a lo mejor por agarrar esas cosas quemadas de la casa. Ajá. A lo mejor ya estás condenado. Quién sabe, porque mi familia nunca se ha quejado de que vean cosas y vivo con mi familia. Entonces, nunca hemos tenido experiencias malas. Yo siempre he creído en la protección de Dios, pero no sé. El punto es que ese día empezaron los focos a parpadear como este y escuché cómo bajaban del techo de las escaleras de metal, pero como una persona así. Y pues dije, no mames, o sea, yo no soy muy miedoso, la neta. O sea, sí me dan miedo las cosas, pero cuando hay que accionar, pues acciono. Bueno, entonces bajé a la cocina, fui por un cuchillo, subí corriendo, pensé que era un ratero. O sea, yo no pensé en cosas paranormales. Abrí la puerta de la terraza, subo al techo y no había nadie. Y dije, pues qué pedo, ¿no? O sea, es raro que se haya escuchado los pasos en las escaleras de metal, porque eso no es como que lo haya alucinado ni nada. Y esa es una... Es muy raro, ¿eh? Es una... Vamos a comenzar a checar a ver qué es lo que está pasando, porque empezamos a hablar de este tema y hubo como que algunas fallas técnicas ahorita con el letrero. No sé qué sea, pero el letrero es nuevo. Lo pusieron... Hace dos días, ¿no? Sí. O sea, yo puedo decir científicamente que a lo mejor es porque lo pusieron hace dos días, o puedo decir que verdaderamente... Es una coincidencia, ¿no? No, o hay algo, o tú tienes como que un don o algo que atraiga esas energías. Yo nunca he visto más que esa mujer que les dije. Nunca he visto otra cosa. ¿No te dijo nada? ¿No te dijo hay dinero enterrado debajo de tu cámara? No, no mames. No, nada más se me quedó viendo horriblemente, así como... ¿Cómo le hiciste? Así, así se me quedó viendo horroroso. Era yo. Pero nunca he visto demonios, nunca he visto ángeles, nunca he visto monstruos, nunca he visto duendes. Tengo amigas que me han... Mucho gusto soy todo eso. Ok, ok. Tengo amigas que me han dicho que han visto duendes. Yo no me cierro, ¿sabes? También tengo un amigo que es soldado, que ese güey, este... pues ellos viajan por todos los estados, ¿no? Por toda la república. En una de sus misiones estaba en Tijuana, en la calle, haciendo un chequeo de la zona y él tenía binoculares. ¡Chinga! Te digo que sí está así como que extraño. Entonces, con sus binoculares, estaba monitoreando el área y a lo lejos vio a un güey corriendo y pues lo vio corriendo, obviamente lo checó y cuando lo vio se convirtió en un perro. ¡Ah, súper! A mí me gusta mucho este rollo de los nahuales, me llama mucho la atención, no tanto por el aspecto de... A mí me parece un idioma precioso, o sea, ojalá que no se pierda en México. A veces es el náhuatl. Ay, perdóname. Sí, 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 no se debe de perder también, hay que comentarlo. Sí, el nahuales es un güey que se convierte en otra madre. O sea, como cuando tu novio se viste de mujer, ese está nahualeando. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. Pero a mí lo que me da intriga es, si sí existen, ¿qué es lo que hace que puedan convertirse, ¿no? Yo no soy escéptico de decir... Ah, pues porque se nos violó un tío o algo así, o sea, ¿no? Por eso se convierte, ¿no? Porque, pues así nacieron, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De magia. No, perdóname. De traumas. No, es que hay que sacar, hay que sanarlo, hay que sanarlo. Me perdí en tus ojos, perdóname. Te entiendo, te entiendo. Sí, sigue, sigue. Está lindo, aparte como que haces ejercicio, ¿no? Sí, sí. Pues es parkour, güey. Ah, hace parkour. Hago parkour. Eso, parkour. Fumo piedra. Fumas piedra. Fumo piedra, cristal. Y eso te hace bajar del peso. Claro, por supuesto. ¿Cómo crees? Sí. Yo necesito eso. La dieta del foco. ¿Sí? Yo necesito de eso. Yo quiero bajar ahorita de peso porque aunque Orlando me dice que no, yo siento que se me ve la papada, no, te ves bien, te ves bien, te ves bien. No, no me has visto en cuatro, o sea. No, no la has visto maquillada, peinada, o sea, no lo sabes. ¿Cómo chingas? El día que la ves así vas a decir, qué pedo, qué guapa, la silla se te nota. Qué pesa, qué pesa. Así, güey, así, así, te lo prometo. Ok. Ay, pensé que me ibas a pegar mi pilín. Ay, ¿qué te pegaría en tu pilín? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes? Acá atrás, mira, me lo puse. ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo enganché. Ay, yo quisiera tener un pilín. A mí me encanta cuando tengo pareja estable dormir con la mano metida en el pilín. Ok. O sea, ¿tienes pilín? No, en el pilín de mi pareja. Ah, ok. Y así me puedo dormir. Me volteo del lado, del otro lado, y mi mano todo el tiempo siente un pilín. Y siento que si yo fuera hombre, yo todo el tiempo me estuviera agarrando el pilín. Yo duermo así, ¿tú cómo duermes? ¿Te agarras el pilín cuando duermes? No solo cuando duermo, eh. Eso, me gusta que sea así de provocativo. Ya basta. Sí, eres tú. O sea, ya, ya, ya te entendí. Sí, ahorita, ahorita. Hay que bajar. Sí, porque nos estás calentando aquí en medio de todo acá. Sí, disculpen. Sí, sí, sí. No lo vuelvo a hacer. No vuelve a ocurrir. Es más bajita la mano y viendo tu cuerpo ahorita. A ver, creo que traes un tatuaje ahí en el pecho. ¿Qué tatuaje es? Es un escorpión. A ver, muéstranoslo. Y está sudado. Casi cae el veneno de fuera. Gracias, está sacando un veneno. Oh, my God. Está bien chido. Yo lo diseñé. Está chiquísimo. Es un diseño mío. Ah, sí. ¿Tú te lo hiciste? No, me lo hizo un amigo. Es muy difícil auto-tambular. Sí, güey, así. Pues si tú te auto-picas con tu pilín, él no se pueda... No, pues no se alcanza. Pues bueno, a ver, ¿quieres contarnos algo más? ¿Tienes alguna otra historia? ¿Quieres? No, pues hay muchas cosas que podemos hablar, pero a mí lo que me gustaría es este aspecto de, pues, seguir fomentando el desarrollo del arte aquí en Morelos, porque tenemos... Estás en el programa equivocado. Tenemos que fomentarlo. Te puedo traer a muchos artistas, o sea, yo tengo muchos amigos conocidos, artistas con los que podrían platicar y también tendrían muy buena plática. Es probable, sí, sí, sí. El amor. Para terminar, cuéntanos cuál ha sido tu peor y tu mejor historia en el amor. ¿Estás enamorado? ¿Sales con alguien? Este, no, no. ¿Quieres salir con alguien? No estoy saliendo con nadie, no estoy enamorado. Mi peor historia, no creo que fuera una, son varias, ¿no? O sea, sí me han... Sí me han roto el corazón, unas tres veces, yo creo, no muchas. Me han rechazado infinidad de veces, pero no es lo mismo que te rompan el corazón. Hay que salir con un hombre, para que eso no te pase. O con una lisiada. Sí, ¿verdad? También. Se puede probar. Pero, mi mejor historia de amor, puta. Puta. No, creo que no la he tenido, creo que me hace falta todavía vivirla. Hay que encontrarla, hay que seguirla buscando, hay que fomentarla. Podemos encontrar aquí en este podcast. Sí, yo tengo siete personalidades, tal vez una te gusta. Vale, vale. Enséñale a esta Romina. No, ahorita Romina está jetona, jetona, jetona. Pero un día la vas a conocer y van a hacer farcúr juntos. ¡Farcúr! ¡Farcúr! ¡Ah, farcúr! Ok. ¡Farcúr! ¡Farcúr! Pues bueno, chicos. Esta fue nuestra entrevista con el parkuriento. ¿Cómo te llamas? Biot. ¿Biot? Biot. Biot. Ay, yo sí. Biot. 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 Sí, yo también conozco a Biot, ¿no? ¿Cómo se llama, Biot? Biot, que yo sí. Y el cisne, alquí de cuellos. Sí. Sí, sí, sí. Biot, muchas gracias por invitarme. No, así por venir, por resistir, por estar aquí. Por estar con nosotros. Por amarnos y aceptarnos como somos. Y sobre todo el olor a caca, porque sí, efectivamente pisé caca el día de hoy. Perdón, perdón. Era un suspiro. Era un suspiro. No era yo. Era un suspiro para él. Ah, ok. Es para que te vayas. Lo estoy ligando. Ah, ok. Para que me vaya adaptando al aroma. Muchas gracias, chicos. Vamos a cerrar con la canción del día. ¿Te la puedes levantar, por favor, la canción? ¿Cuál canción? La canción. ¿No te dijo el productor la canción que ibas a cantar? ¿No te dijo? No. Pues cántala la canción que te habían dicho. Ya para que cerremos. Ya la que tú sepas. No. Pues cántala que quieras. ¿No lo dijiste, pichorrado? Pues cántala ya. Este. No se me ocurre ahorita ninguna canción. Pues alguna de parkour. Sí, claro. De esa banda que te gusta. No, no se me ocurre ahorita ninguna. No sé. Just jump, 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 jump.